Yo creo que, como lo decía el Conselador Largote y otros que han intervenido, pues la información ya la tenemos suficientemente aclarada. Tanto los que están hoy en las barras, como otro grupo de ciudadanos y de ciudadanas de la ciudad, y los que están a nombre del gobierno atendiendo este debate, e igualmente los concejales de la ciudad de Bogotá. Bueno, cualquiera podría hoy irse satisfecho si el gobierno atendiera las peticiones ciudadanas y de los concejales de la ciudad en este debate. Todos estamos coincidiendo, absolutamente todos, en las intervenciones escuchadas en que el pago del impuesto se hace necesario para bien de la ciudad. Más que la legalidad, lo que acá se reclama es la justeza en lo que se propone desde el gobierno para el pago de ese impuesto. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la justeza que está implícita en la legalidad. Y aquí han, yo he escuchado atentamente a los concejales, por supuesto en momentos también de un proceso electoral que no es nuevo para ninguno de los que acá están, ni los que estamos acá como concejales de la ciudad, ni para los que están en las barras. Para que no nos debemos de alguna manera utilizar. Esta es una lucha comunitaria y es una lucha ciudadana, justa y que se está realizando con bastante responsabilidad. Y se dicen cosas como las siguientes, ¿por qué no se utiliza una variable para el pago del impuesto predial que hoy no existe? Como es el tema relacionado con la capacidad de pago de los hogares. Y yo les quiero decir a la ciudadanía, pues que esa es una reclamación y una propuesta válida, pero que hoy el Consejo no la puede resolver. Vamos a pedir silencio, qué pena, González, que hay muchísimo ruido en el recinto. Vamos a pedir, por favor, orden en las barras aquí para poder seguir escuchando la intervención del Consejo de Salinas. Que esa propuesta de la capacidad de pago, dicha con elevado volumen, pues se vuelve atractiva. Yo también la formulo, porque acá apareciera que uno no se debe quedar detrás del otro en la propuesta. A ver quién es el que sale ganancioso del debate. Pero yo lo que les quiero decir a los ciudadanos, para no equivocarnos, no equivocarnos, es que el Consejo hoy en esta sesión no la puede resolver. No la puede resolver. O el concejal que lo diga, pues sencillamente está faltando a la verdad. Segundo, otra propuesta que se debe tener en cuenta, que el pago del impuesto predial tenga como una variable adicional o única, si así se quisiera, el incremento salarial anual que determina el decreto de salario desde el Gobierno Nacional. Tampoco lo puede hacer hoy el Consejo de Bogotá. Así es. Ya vamos para allá. Es que hoy no lo vamos a resolver nosotros. Este Consejo, para que lo entiendan, y yo me puedo unir a la pelea ahorita y me voy con ustedes a la movilización. Yo soy un hijo de la lucha, de la movilización. Y espero que el doctor Inestrosa, que no lo veo, no, el doctor Inestrosa, que dijo que se une a la movilización, se vaya conmigo, ahorita, para donde nos invite la comunidad. Es que eso no es de carreta, eso es de hechos. Eso es de hechos. Entonces, y la otra propuesta, con la cual también nos podemos poner de acuerdo todos, que se haga un aplazamiento en los tiempos de pago. He escuchado a la comunidad y he escuchado a los concejales. Entonces, podemos también ponernos de acuerdo en eso. Pero yo digo, ¿y para qué aplazamos el momento de pago de los impuestos? ¿Para que nos tengamos que pagar más tarde lo mismo? No, ahí no está la solución. Ahí esa es una salida que no nos la van a dar, señores de las barras. Y lo digo con responsabilidad y con conocimiento de la trascendencia de los debates de control político que hacemos en el Consejo de la Ciudad. Los funcionarios que están acá, el señor secretario de Hacienda El Cargado, el señor director del Catastro, no lo van a decir hoy de esa manera. La única manera es que, señores del gobierno que están acá en representación del alcalde, por vía Twitter o por el mensaje que ustedes quieran, busquen la autorización para que el alcalde les diga que ustedes hoy acá, en este debate y como resultado del mismo, pueden aplazar los tiempos de pago del impuesto predial que empieza a ubicarse a partir del próximo, del primer vencimiento con descuento del próximo viernes. Eso es lo que debieran de decirnos en la tarde de hoy. O si no, los que están en la protesta con justeza y con validez, se van a ir mucho más incómodos, no solamente con el gobierno, sino con el Consejo de la Ciudad, porque el Consejo no le resolvió sus peticiones en la mañana y en la tarde de hoy. Eso es lo que hay que tener absolutamente claro. ¿Y por qué? Porque incluso ante intervenciones de concejales tendría que darse una reforma no solamente al acuerdo mencionado por la doctora Jaramillo, sino por otros acuerdos de la Ciudad y por la misma ley del Plan de Desarrollo Nacional, que es la que incluye en su artículo 24 el tema relacionado con la formación y actualización de los catastros que hacía muy bien referencia el Honorable Concejal Orlando Santi Esteba en el marco de los periodos máximos que tienen los gobiernos territoriales para hacer la actualización catastral, tendría que modificarse el Plan Nacional de Desarrollo y decir que los tiempos no son esos, sino son otros. Por eso yo quiero terminar para no llamarnos a engaños. Es que nosotros no podemos llamarnos a engaños por la emoción que nos generan las barras. No, señores, así tampoco es. Y nosotros tenemos que también dar muestras de responsabilidad y de sensatez y de ningún tipo de engaño a quienes vienen aquí a presionarnos democráticamente para tener una actuación acorde con sus justas reclamaciones. Yo sí llamo al gobierno representado en los funcionarios a que nos digan hoy si están sí o no autorizados por el gobierno a atender más allá de las reclamaciones individuales allá en el catastro o donde ustedes nos digan a través del derecho de petición o lo que sea individualmente esas reclamaciones. Es lo único que podrían hoy asistir con una precisión en esa materia. Y lo otro es, señores del gobierno, ustedes los que están hoy acá o qué hay que hacer para que el señor alcalde los autorice a ustedes o que él a través de un acto administrativo le diga a la ciudad que el tiempo que está determinado para los pagos del catastro que empieza a partir, que finaliza en una primera etapa de descuento el próximo 10 de abril puede ser modificado. Es que eso es lo que hay que hacer. ¿Pueden hacerlo o no lo pueden hacer? Esa respuesta es la que necesita el Consejo y es la que necesitan las personas que no solamente están acá sino en otros rincones de la capital de la República o si no, pues hemos perdido el debate. Así de concreto es. Hay oportunidad para que el gobierno de aquí al día viernes que es 10 de abril señale a través de un acto administrativo que el periodo de pago se aplaza y durante ese periodo de pago no solamente se atiendan las reclamaciones individuales sino que incluso honorables concejales el alcalde mayor de Bogotá cite en lo que falta de este mes de abril a unas sesiones extraordinarias para buscar una modificación plena a esta norma que está afectando a los ciudadanos de la capital de la República o si no, de lo contrario amigos y amigas quedamos sencillamente en otro debate y nada más.